La luna se está peinando En los árboles del río El toro la está mirando Cuando llega la triste mañana Y la luna se encontra en el río El torito la está mirando Y es el toro enamorado de la luna Se abandona por las noches de la bala En los árboles del río Y abanicos de colores Y maíces de plata Y abanicos de colores Y maíces de plata Y es el toro enamorado de la luna Se abandona por las noches de la bala Y es el toro enamorado de la luna Parecen sus patas Y abanicos de colores Parecen sus patas La luna se está peinando En lo más duro es un río La luna la está mirando Y él está siempre escondido Y es Y es el tono En lo más duro es un río Y es el tono En lo más duro es un río Y es el tono En lo más duro es un río Y es el tono En lo más duro es un río Las estrellas de los cielos La luna se está peinando Como parecen sus patas Enamorado en la luna Que abandona por la noche en la panada Cabañado descantado de aceitunas Y le puso campanera en mayoral En la noche en la luna le viste de plata Que bajó, que bajó en la plata Y el torito, que bravillo, que casta ardiente Abanico de colores, parecen sus patas Abanico de colores, parecen sus patas abanico de colores parecen sus patas Baila, 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 baila Baila, 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 báilame Esta rumba traistana que consigo cantar que cantar, que cantar que cantar, que cantar Esta rumba traistana que consigo cantar porque me entregas tus ojos porque me llegas tu alma porque me llegas tus ojos porque me llegas tu alma porque vas mareando porque llevas las venas porque llevas la jocena porque llevas ya abanico de colores porque llevas la jocena porque llevas la jocena porque llevas la jocena Baila, 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 baila baila, baila, bailame Esta rumba traistana que consigo cantar que cantar que cantar que cantar que cantar Esta rumba traistana ¡Que yo siempre cantaré! ¡Que cantaré! ¡Que cantaré! ¡Que cantaré! ¡Que cantaré! ¡Esa rumba tránsita! ¡Que yo siempre cantaré!